Hoy día estamos celebrando el aniversario de Encuentro Espacio Abierto a Libre Performance y lo que hemos hecho es hacer una suerte de antología con los trabajos de todos los participantes de los encuentros anteriores, como también haber nuevas propuestas frescas en relación a prácticas performativas acá en Perú como a nivel internacional también. Lo que está pasando es que definitivamente cumple con el cometido del nombre, está pasando un encuentro en donde artistas distintas prácticas están encontrándose aquí para encontrarse con la audiencia y ver qué sale. Normalmente los espacios para performance tradicionalmente han sido como alternativos o underground, cuando en verdad no tendrían que serlo, o sea, en algunos casos la estética ha exigido eso, pero más bien hacerlo acá yo creo que permite ver un poco de todo y para gente que además le es extrañamente nuevo el género, no conocen o no saben bien que hay versiones de presentación en video, versiones en vivo y el elemento efímero que es lo más atractivo de estar acá esta noche, de hecho la que más me gusta. Pensamos, tenemos un falso concepto de que solamente una persona, un público muy instruido puede entender este tipo de arte y para mí es completamente falso. Con el performance o el arte de acción uno va eliminando los conceptos o las convenciones de cómo llegar al público y atraviesas de otra forma, de una forma más sensorial, emocional, de espacio, de temas que están ahí volando por el espacio en ese momento. Entonces yo creo que pretender de que solamente un público sabido puede entenderlo, a mí la experiencia me ha dado todo lo contrario. Gracias. 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 Gracias.